Santa Claus se fuma el pasto, la 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 Se lo fuma con Rodolfo, la 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 Saca el pasto, prende el pasto, la 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 Santa es un drogadicto, la 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 Santa Claus se fuma el pasto, la 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 Se lo fuma con tu amigo, la 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 la, dame el pasto, saca el pasto, la 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 la, santa es un drogadicto, la 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 la, santa que no se fuma el pasto, la 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 la, se fumó el arbolito, la 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 la, dame el pasto, prende el pasto, la 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 la, ya tiene los ojos rojos, la 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 la, santa cruz se fuma el pasto, la 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 la, se lo fuma con Rodolfo, la 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 la, saca el pasto, dame el pasto, la 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 la, santa es un drogadicto, la 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 la, la la la,